Para contribuir a desglosar la trama de la transición política por la que atraviesa nuestro país hacia octubre, hacia las elecciones que se van a desarrollar en esa oportunidad, hemos convocado al profesor Marcelo Ruiz, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, Paula. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo. Muchas gracias. Bueno, y hoy hacíamos referencia al comienzo de nuestro programa que la Universidad Nacional de Río Cuarto en estos 50 años de crecimiento ha generado todas las posibilidades para que sus profesionales, así como también el personal administrativo y de servicio, se capaciten, se actualicen, profundicen sobre diferentes temáticas. Y en tu caso sos profesional de matemática en nuestra universidad y te has capacitado, has ahondado en diferentes disciplinas y la filosofía es una de ellas. La filosofía y en parte la biología también. Microbiología, ¿no? Un tramo de formación de micro en el grado, filosofía en el grado y también en algunos tramos de posgrado. Y además tenemos que contarle a la gente que Marcelo es ex-rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, así que con todo esto, palabra más que autorizada para ahondar sobre este tema. Bueno, hay un concepto muy utilizado últimamente que es el de crisis, tan empleado que casi como que se ha desvirtuado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de crisis? Bueno, en primer lugar creo que si nos referimos al contexto de Argentina y América Latina, esa crisis cobra especificidades y tiene diferentes dimensiones. Creo que hay, al menos, pienso, una dimensión de la crisis que alude a lo económico. Más específicamente, en el contexto de la Argentina de los últimos años, hay una crisis económica que se puede traducir en términos más específicos de una brutal transferencia de los sectores trabajadores y sectores medios a los sectores más concentrados de la economía. Yo diría que si hablamos de esa dimensión de la crisis, entonces, bueno, hay como mucho para abordar. Y por supuesto que hay otras dimensiones de la crisis. En la medida que pensamos en las dimensiones culturales, políticas, y también hay una crisis política en América Latina y en particular en Argentina. Creo que, bueno, las elecciones dan cuenta de algunos elementos de esa crisis que es económica y que es política. ¿Qué puede aportar la filosofía para este análisis? Bueno, a ver, yo no soy experto en términos, digo, no soy filósofo, digo, pienso desde algunos elementos de la filosofía. Creo que tiene mucho para aportar, digo, desde la filosofía... El corriente es latinoamericanista, sobre todo, ¿no? Correcto. Digo, hay un... En los últimos años, no solamente en América Latina, pero hay una revalorización de los pensamientos locales, ha habido una crítica a cierto universalismo que en algún momento exageró en todo caso la categoría de verdad y en donde la verdad podía pensarse desde un único lugar. Y eso se formuló en términos de una crítica al eurocentrismo. Digo, hay ciertas miradas sobre los procesos políticos, sociales y culturales que parecían como los pensamientos verdaderos, en realidad fueron desnudados como pensamientos hegemónicos desde ciertos lugares de los países centrales. Y hubo una revalorización, pues bien lo marcas, de las filosofías locales, o sea, las filosofías políticas, por ejemplo, con anclaje local, cuando nos referimos a lo local, nos referimos a los países de la periferia, o esto que alguna vez se denominó Tercer Mundo, y también las filosofías locales de América Latina. Hay una gran necesidad de mirarse desde adentro, ¿no?, de la cultura, del propio país, de los diferentes saberes que cada vez están teniendo una presencia más fuerte, ¿no?, porque como que la respuesta externa ya no nos alcanza. Así es. Mirá, yo diría esto también. Bueno, aquí hay politólogas, politólogos en nuestra universidad, hay filósofos, ¿no?, filósofas, que desde hace tiempo vienen insistiendo en la necesidad de lo que alguna vez Buaventura de Sousa Santos planteaba en nuestra universidad, el pensar desde el sur, en un sentido no esquemático, en un sentido no unilateral, pero poder pensar de manera situada, y ya no solo a la filosofía, o a la sociología, específicamente la sociología y la técnica, por ejemplo, pensar la economía también de manera situada. ¿Esto significa una perspectiva chauvinista? No, no significa, digo, no es que estamos pensando en una unilateralización de lo local, sino que estamos aceptando que hay un mundo que es multilateral y que hay posibilidades de construir desde perspectivas críticas múltiples y diversas, con lo cual cobra una particular y especial relevancia los pensamientos construidos en las periferias. Estamos viviendo un periodo de transición hacia las elecciones de octubre luego de las elecciones de las PASO. Hay un gran bombardeo mediático con una serie de terminología y denunciados poco entendidos por el común de la gente. ¿Cómo podríamos hacer para bajar ese lenguaje, ese vocabulario, esa conceptualización para el común de la gente? Y que podamos comprender fehacientemente a qué estamos asistiendo en este periodo. Bien, a ver, mi mirada, por supuesto es parcial, siempre es subjetiva, es parcial y no anuncia verdades definitivas, sino que en todo caso invita al debate o los debates. A la reflexión y a profundizar en esto, que lo mediático por ahí en algunos casos simplemente nos deja en la superficie. Correcto. Bueno, no hay una enunciación unilateral en el sentido de una enunciación única y verdadera. Entonces, por eso digo, es una opinión que intenta ser fundada. Lo que digo es que esta transición es una transición que deviene de un proyecto político en el cual la derecha en la República Argentina enunció un proyecto de reformulación del Estado y de la política argentina y de la economía argentina, que en algún momento se anunció con vocación democrática. Yo creo que después de haber transitado algunos años con el gobierno de Cambiemos, el gobierno se mostró, se manifestó con una vocación contraria, no digo antidemocrática, pero sí debilitando procesos democráticos en el país. Y uno de ellos tiene que ver con el impacto de la crisis económica. O sea, decimos que en estos años la concentración del ingreso aumentó, o sea, una brutal transferencia de los ingresos de los sectores medios, los sectores trabajadores, al sector concentrado de la economía, en parte a los mercados. En general, podríamos decir, al sector concentrado de la economía. O sea, un pasaje del ingreso de muchas manos trabajadoras a muy pocos sectores que concentran dinero y capital. Eso produjo una crisis importante que se tradujo, por ejemplo, en un proceso inflacionario. Es compleja la relación entre la transferencia de ingresos y la inflación. No necesariamente todo proceso de concentración de ingresos de bien en inflación. Todo proceso de concentración de ingresos sí de bien en explotación. Cuando hay gigantescas masas de transferencia de ingresos a un sector minoritario de la población, siempre hay violencia y siempre hay... porque hay despojo. Y entonces... Y el proceso democrático se debilita. Entonces, digo, por un lado, hemos asistido a una concentración de capital y a una concentración de ingresos en términos generales en pocas manos. y que para el gobierno por un lado significó un proceso exitoso, ¿no? Porque, claro, porque hay un sector del capital, particularmente el capital financiero, que pudo exitosamente apropiarse de los ingresos de la población, pero al mismo tiempo se debiló en crisis política. Porque no podés sostener un proceso de hegemonía política cuando vos tenés procesos de concentración de la riqueza. Esta presencia de la derecha se está reproduciendo en diferentes países de Latinoamérica. Obviamente, con distintas características. Porque, bueno, cada pueblo, cada cultura tiene una base diferenciada y una manera distinta de responder. En concreto, ¿cómo nos toma a nosotros, a los argentinos, esta situación, esta presencia de la derecha y este panorama que estás presentando, no? Bueno, las últimas elecciones muestran una crítica generalizada de la población argentina a la política económica de Cambiemos y también a ciertas expresiones de la política de Cambiemos. Eso me parece que es un elemento que es importante remarcar. Y, a ver, y esto también es muy distintivo a la Argentina. En la Argentina, por su proceso de construcción democrática y de representación de las clases sociales, en la Argentina hay un movimiento trabajador altamente organizado que después puede tener expresiones políticas que nos pueden gustar o no gustar, pero en términos se quieren más objetivos hay un movimiento trabajador, hay una organización, hay organizaciones de trabajadoras y de trabajadores que ofrecen resistencias y que generan, por ejemplo, la existencia de paritaria en los distintos lugares del trabajo a lo largo de toda la República Argentina y esto genera también dificultades para este proceso de concentración. En otros países de América Latina la situación es muy diferente y por eso a la población también le ha ido peor en términos de distribución de ingresos. En Argentina hay un conjunto de organizaciones que le ponen freno a ese proceso de concentración. Hay un estar en pie y movilizarse para hacer el reclamo, para decir esto, bueno, no estoy de acuerdo con esto. Claro, por un lado hay una... Y una discusión permanente. Y hay un debate permanente. Hay un debate permanente y que es un debate que además ha acumulado arquitectura jurídica, o sea, ha acumulado jurisprudencia. Digo, hay un conjunto, hay una legislación argentina que le pone freno, que le pone... Digo, por ejemplo, hay un régimen jubilatorio que ha sido planteado como canje por el gobierno a partir de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero hay una ley que regula y que le dice que no. Entonces, hay un conjunto de regulaciones que las podemos pensar como regulaciones protectoras de los derechos, de los derechos humanos fundamentales, y que son la resultante de procesos de acumulaciones de fuerzas colectivas, grupales, sindicales, en particular, no solo. Argentina también tiene una riquísima tradición de movimientos sociales. Deseamos, digo, la irrupción del feminismo como fuerza, como categoría y como fuerza política en la República. Digo, hay una riqueza en términos de movimientos sociales y de organizaciones sindicales que le ponen freno a los procesos de concentración de riqueza, pero también a todos los procesos que intentan como instaurar cierta monotonía de las categorías y cierto vaciamiento de la riqueza de los debates políticos. Argentina tiene mucha riqueza en el debate político en los movimientos sociales y en las instituciones, las universidades dan cuenta de esa existencia muy rica y de esa pluralidad. Eso habla de un importante crecimiento, ¿no? Sí, claro. Marcelo, con esto la última pregunta, ¿cómo avizoras el escenario después de las elecciones de octubre, a futuro? A ver, un escenario muy difícil en términos de una recuperación inmediata del ingreso de nosotros los sectores medios y trabajadores de la Argentina. Digo esto, ¿por qué? Porque la deuda externa significa un límite muy severo al proceso de redistribución de la riqueza. La deuda en Argentina es una construcción histórica pero que en particular en esta última fase ha cobrado una magnitud que es, estaba por decir inimaginable, ¿no? Imaginable es. Pero la deuda... Condicionante absolutamente, ¿no? Sí, la deuda condicionante. Para el crecimiento y el desarrollo futuro. Quien esté en el gobierno va a tener una tarea ardua, ¿no? Una tarea muy ardua. Quien esté en el gobierno una tarea muy ardua y necesitamos procesos de o ejercicio de una crítica política permanente porque es el único reaseguro de que la democracia se fortale. Es que en términos muy concretos, digo, pensar en una redistribución de la riqueza en Argentina para poder volver algún mejor empate en términos de ingresos en el conjunto de la población, eso requiere también de un conjunto de partidos políticos, de un sistema partidario con una capacidad de ejercicio crítico y una responsabilidad en el ejercicio de la conducción política importante. Marcelo, muchísimas gracias. Enriquecedor el aporte. Gracias por ayudarnos, como decía, a desglosar esta transición y esta diversidad de conceptos que son difíciles de tener en este momento con claridad para el ciudadano común. Bueno, gracias a ustedes, Faula, por el trabajo permanente, el aporte que hacen al enriquecimiento de la cultura y la educación. Gracias.